Muy buenas tardes para todos, a ustedes chicas, chicos, señores, señoras, porque es una población heterogénea la que participa en nuestras instituciones. Para mí, vuelvo repito, es un verdadero gusto estar transmitiendo estas ideas del humanismo, aunque yo también sé que hay veces aburren. Yo siempre que voy a hablar, si hice una conferencia, una charla, digo, bueno, volvemos con este tema, la aburridera del humanismo. Pero bueno, ahí vamos mirando para los que tengan mucho interés, es ordinario, para los que no tengan mucho interés, ojalá puedan poner un poquito más de interés, que de todas maneras es más lo que se gana que lo que se pierde. Y que uno, pues, asiste a una institución educativa, es con el ánimo de aprender. Y entre más aprenda uno, mejor. Entre más datos tenga uno, más información, se puede mover con más eficacia en el medio social, que es lo que pretendemos realmente con esto del humanismo. Este humanismo es para que el ser humano pueda moverse eficazmente en su medio social, económico, de pareja, de la familia, que comience a sentirse bien, a ser muy eficaz. Eso es lo interesante de este humanismo, por eso decimos que es una práctica. Y aquí lo que realmente vale es la práctica. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con este ser humano. Con ustedes, por supuesto. ¿Cómo es este ser humano? ¿Qué pasa con este ser humano en el desenvolvimiento de su vida, en su cotidianeidad? ¿Qué pasa en la relación con la pareja, con los amigos, en el trabajo, en el estudio? Porque hay mucho tropiezo, hay muchas situaciones difíciles que tienen que sortear, sobre todo los jóvenes. Porque ser joven es un lío, porque el joven es muy discriminado. Entonces, discriminan a los jóvenes porque tienen un arete, que un piercing, que el pelo, que los pantalones. Que eso es fantástico. Nosotros los humanistas defendemos completamente a los jóvenes y si nosotros decimos que la libertad es el máximo valor. Todo ser humano, sobre todo la gente joven, tiene todo el derecho de elegir y optar cómo lleva su vida y más esa cuestión indumentaria. En lo que se refiere a la vida es mejor siempre, desde luego, que tenga una dirección positiva. Una dirección que le genere crecimiento a sí mismo o a sus familiares. Y no una dirección que vaya en dirección a la violencia. Preferiblemente que todas las actividades vayan en dirección de la no violencia, sin ser un santo. Bueno, entonces cuando hace mucho tiempo comenzamos a hacer estos estudios sobre el ser humano, veíamos como este ser humano es, como decía, es magnificentemente perfecto. Uno viene equipado con un psiquismo y un cuerpo extraordinariamente maravilloso. Estamos diseñados para volar muy alto. Para volar muy alto. Entonces, este ser humano que camina, que a la noche sueña y se queda quieto durmiendo, dentro de la mañana se levanta, llega a este mundo, a su oficina, a la universidad, a muchos lugares, y ahí comienza a moverse. Y ese ser humano siempre está pensando cosas. Siempre está sintiendo cosas. Y siempre está haciendo cosas. Y todo eso que hace el ser humano es lo que piensa, siente y hace, está en su cuerpo. Este cuerpo tiene una función de pensar, de sentir, de actuar. Un sexo y una función del cuerpo, que es de una complejidad enorme, donde está el cerebro, esos grandes sistemas circulatorios, respiratorios, nerviosos, que hace que este ser humano exista. Pero pasa que este ser humano, como habíamos hablado anteriormente, tiene dos grandes inconvenientes por ahora. Después hablamos del tercero. El primero es ese dolor físico que hablábamos. Pero ese dolor físico retrocede frente al avance de la sociedad y de la ciencia. Hoy nos damos cuenta, es un ejemplo muy claro con este tema, el COVID-19, el coronavirus. Los científicos han estudiado, han investigado y ya sacan una vacuna. ¿Y por qué el ser humano siempre tiende a la investigación, al estudio, a superar el dolor? Porque es que el dolor físico no es absolutamente nada bueno. Entonces, cuando avanza la ciencia, este dolor físico, en este caso, que experimenta tanta gente con este coronavirus, que produce mucho dolor, ya con esta vacuna, ya va a ser posible que este ser humano, con este tema del COVID-19, el coronavirus, si la edad ya no es tan fuerte, ya no produce tanto dolor, ya no produce la muerte. Y eso gracias al avance de la sociedad y de la ciencia. Dolor físico. Entonces, te partes una pata, vas allá donde el médico, te viene la pata, una radiografía, te ponen ya, y a los dos meses ya está caminando nuevamente. Pero el lío más grande que tiene el ser humano es el sufrimiento mental. Claro, parece que la mente está en tu cuerpo, y que depende de tu cuerpo, en cierta manera, pero es el gran problema del ser humano, el problema del sufrimiento mental. Para nosotros, los humanistas, cuando comenzamos a hacer todas estas investigaciones, estos estudios, nos pareció que lo más importante para este ser humano en este momento actual es la superación del sufrimiento. Primero comprendemos el sufrimiento, después lo superamos. ¿Y para qué lo superamos? Para ver si realmente algún día ese ser humano se puede constituir en un ser humano libre, en un ser humano feliz, en un ser humano inspirado, en un ser humano que realmente disfruta, contútil la vida, y que no haya tanto inconveniente, tanta violencia y tantos problemas como lo hay hoy en día. Pero pasa que cuando hablamos del sufrimiento, ahí surge un problema. Entonces la gente dice, no hombre, pero ¿cómo así? Si sufrir es necesario para conocer la alegría. Nosotros decimos, no, 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 señor, está bien conocer el sufrimiento, pero es más interesante la alegría, es más interesante la paz, es más interesante sentirse bien, y que sirve esa experiencia anterior, pero muy pocas veces, con una o dos veces, y seguir avanzando a la libertad, a la felicidad, y no quedarse uno ahí, en esa oscuridad mental. Entonces, la superación del sufrimiento es el punto más importante para nosotros los humanistas. Pasa que por cuestiones culturales, religiosas, se nos ha dicho que hay que sufrir, que hay que sacrificarse, que este mundo es un valle de lágrimas, que nada se obtiene sin sufrimiento. No, el sufrimiento lo único que produce es desintegración del psiquismo de la gente. Cuando el ser humano está sufriente, se le nota en su cuerpo, cuando el ser humano está sufriente, proyecta ese sufrimiento al medio social. Cuando este ser humano está feliz, sus rostros, su cuerpo, sus acciones, se proyectan hacia los demás, y lo que genera a los demás es felicidad, buena onda. Entonces, este sufrimiento, esta palabra, nos ha llegado siempre por el lado de las religiones. Pero pasa que, primero que todo, aprovecho la oportunidad para aclarar que nosotros no somos absolutamente ninguna religión. Desde luego que respetamos toda creencia, como lo dijimos anteriormente. Pero cuando nosotros planteamos esto del sufrimiento, lo hacemos con un criterio de realidad, con unos estudios, unas investigaciones, cómo es este ser humano, y cómo este ser humano puede, finalmente y felizmente, poco a poco, en un proceso, ir disminuyendo y venciendo el sufrimiento. Entonces, por ahí hace mucho tiempo, en la India, no sé si ustedes lo han oído nombrar, apareció un gran pensador, un gran filósofo, un tipo muy interesante, muy despierto, conocido como Siddhartha Gautama, que después se le llamó el Buda, y que ustedes, seguramente han visto algunas imágenes, en almacenes, en libros, un gordito, sonriente, con una túnica abierta, con una barriguita, ese era uno de los grandes despiertos de la humanidad, el Buda fue uno de los grandes despiertos, y de los primeros, que realmente comenzó a tratar el tema del sufrimiento. Entonces, el tema del sufrimiento, fue muy estudiado y analizado por Buda, y hay unas producciones muy interesantes, especialmente una, que corresponde al ámbito de investigación, al ámbito científico, conocida como psicología condicionada, psicología condicionada, que curiosamente aquellos psicólogos, y algunos eruditos, pasan por alto, el estudio de las producciones de Buda, que son de lo más interesante, y que son realmente las bases, de lo que la gente llama meditación, especialmente meditación trascendental. Entonces, el sufrimiento, tiene que ver con los tiempos de la conciencia, este ser humano, tiene un psiquismo muy complejo, y ese psiquismo lo coordina la conciencia, y ese ser humano, en sus fusiones que desarrolla en su existencia, tiene tres experiencias fundamentales, que las vive, por supuesto, en sí mismo, y curiosamente internamente, no tanto afuera, sino internamente, que es el recuerdo, el pasado, la memoria, el recuerdo, el pasado, la memoria, el presente, la percepción, tú percibes, miras, tocas, oyes, la percepción, y la imaginación, lo que te imaginas del futuro, de eso que todavía no es, pero eso que te imaginas del futuro, que todavía no es, pese a que algún día se va de afuera, si uno lo realiza, es una cosa interna, que tú, estás viendo acá, eso es muy interesante, estás viendo, pero no estás viendo con tus ojos, estás viendo adentro, eso es muy lindo, muy divertido, igual pasa con el recuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas de algo? Y estás acá en el momento presente, pero, esas imágenes de lo que pasó, aparecen. Entonces, esto de la memoria, esto de la sensación, esto de la imaginación, son tres funciones fundamentales para la vida humana, donde se cortara alguna función de estas, para la vida humana, se presentarían serios problemas, imagínense ustedes uno sin imaginación, sin futuro, o pasa cuando se pierde, algunos sentidos, el caso de la ceguera, aunque estamos tan bien diseñados, que eso es la ceguera, no anula, sino que despierta otros sentidos, y las personas que son no vivientes, sino, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre técnico, pero las personitas que no ven, se adaptan al medio social, siguen viviendo, y eso también es muy interesante. La percepción, que generalmente, se traduce en sensación, que es algo muy táctil, ¿no? Cuando ves, cuando tocas, hueles, todo esto, es como decíamos anteriormente, causal de sufrimiento, pero también, de mucho deleite, de mucho placer, igual la memoria, porque, si te acuerdas de momentos muy placenteros, muy lindos, vas a sentir muy bien, pero si son recuerdos muy oscuros, muy traumáticos, muy desastrosos, vas a sentirte mal, y si te lanzas hacia el futuro, y te vas a imaginar muy bien, te vas a sentir bien, y si te imaginas mal, te vas a sentir muy mal, y ese es nuestro punto. Entonces, nosotros decimos que la gente experimenta sufrimiento, cuando tiene problemas con el sexo, con el dinero, con las relaciones en su familia, con las relaciones de su pareja, con lo que piensa, con lo que siente. Entonces, nos hemos vuelto, casi que unos expertos, con herramientas precisas, y con técnicas precisas, para que este ser humano, pueda, superar el sufrimiento. Porque, hasta el momento de hoy, poco se ha hablado del sufrimiento, se ha hablado mucho del avance de la ciencia, del dolor físico, pero el sufrimiento mental, la gente ya se acostumbró, a decir que sufrir es necesario, que es muy bueno, y eso, mire cómo estamos, todo este gran problema, y toda esta crisis en el mundo, es por el sufrimiento, que tiene el ser humano. Se traduce, externamente, en esta crisis, total, en que estamos viviendo. El sufrimiento, tiene como base, el temor, este sufrimiento, tiene como base, la posesión, este sufrimiento, como base, la falta de fe, la falta de convicción, en el ser humano, este sufrimiento, también tiene como base, la violencia, bueno, infinidad de cosas, pero aquí no se trata, de que porque, eso produce sufrimiento, no hacerlo, la posesión, produce mucho sufrimiento, cuando se posee, exageradamente, cuando se fuerza a poseer, amores, cosas, objetos, etcétera, pero cuando hablamos, especialmente, de esto, de la posesión, que es la raíz, es la raíz del sufrimiento, la raíz del sufrimiento, es la posesión, no estamos invitando, a que no se posean cosas, sino que este ser humano, ponga su cabeza bien, para que tenga, un buen desplazamiento, externo, para obtener lo que desea, pero sin sufrimiento, y sin hacerle daño, absolutamente, a nadie, entonces, este tema del sufrimiento, veremos más adelante, con herramientas prácticas, como los doce principios, las experiencias guiadas, técnicas unificadas, de distensión, etcétera, etcétera, para que poco a poco, paso a paso, vayamos teniendo, una comprensión, de este tema del sufrimiento, para superarlo, y nosotros mismos, por supuesto, y pasa que cuando, tú superas tu sufrimiento, ayudas también a otros, a que superen, el sufrimiento. Quisiera proponer, una historia, que sucedió, hace mucho tiempo, existió un viajero, que tuvo que hacer, una larga travesía, para tal efecto, ató, su animal, al carro, y emprendió, la larga marcha, hacia un largo, destino, y con un límite, fijo de tiempo, al animal, lo llamó, necesidad, al carro, lo llamó, deseo, a una rueda, la llamó, placer, y a la otra, dolor, así pues, el viajero, llevaba su carro, a derecha, e izquierda, pero siempre, hacia su destino, cuanto más, velozmente, andaba el carro, más rápidamente, se movían, las ruedas, del placer, y del dolor, conectadas, como estaban, por el mismo eje, y transportando, como estaba, el carro, del deseo, como el viaje, era muy largo, nuestro viajero, se aburría, y decidió, decorarlo, ornamentarlo, con muchas bellezas, y así, lo fue haciendo, pero cuanto más, embelleció, el carro, del deseo, más pesado, se hizo, para la necesidad, de tal manera, que en las curvas, y en las puestas, empinadas, el pobre animal, desfallecía, no pudiendo, arrastrar, el carro, del deseo, en los caminos, arenosos, las ruedas, del placer, y del sufrimiento, se incrustaban, en el piso, desesperó, un día, el viajero, porque, era muy largo, el camino, y estaba muy lejos, su destino, decidió, entonces, meditar, esa noche, y al hacerlo, escuchó, el relincho, de su viejo amigo, comprendiendo, el mensaje, a la mañana siguiente, desbarató, la ornamentación, la ornamentación, del carro, lo alivió, de todos sus pesos, y esa mañana, muy temprano, con su animal, comenzó al trope, felizmente, avanzando, hacia su destino, no obstante, había perdido, un tiempo, que ya, era irrecuperable, a la noche siguiente, volvió a meditar, y comprendió, por un nuevo aviso, de su amigo, que tenía ahora, que acometer, una tarea, totalmente difícil, porque significaba, su desprendimiento, muy de madrugada, sacrificó, el carro del deseo, es cierto, que al hacerlo, perdió, la rueda del placer, pero con ella, perdió también, la rueda del sufrimiento, montó sobre el animal, de la necesidad, sobre sus lomos, y comenzó al galote, por la verde estradera, hasta llegar a su derro, bueno, entonces, estamos tratando, este tema del sufrimiento, el cual consideramos, de vital importancia, para que este ser humano, se pueda mover, sin tanto lío, sin tanto problema, en su vida cotidiana, claro que estamos, muy exigidos, estamos exigidos, muy presionados, por la familia, más que todo, por la economía, que es una forma, de violencia, que hace mucho, pero mucho daño, a la gente, entonces, esto del sufrimiento, como habíamos dicho anteriormente, tiene que ver, con la memoria, ese aparatico ahí, esa memoria, es una función, muy interesante, del psiquismo humano, pues esa es la que nos da, la idea del transcurrir, y ahí vamos almacenando, datos y datos y datos, para poder actuar, en el presente, y también para planificar, el futuro, esto del recordar, tiene dos facetas, una, es recordar, tantas cosas buenas, que han pasado, ese otro, recordar cosas, no tan buenas, que nos han pasado, y pasa que, cuando nos acordamos, de cosas malas, esto nos produce, mucha tensión, mucho problema, y no queremos, volver sobre eso, y como que, nos vamos olvidando, pero, pero eso, negativo, que pasó atrás, de alguna manera, está influyendo, en este momento, está influyendo, entonces, ahí es donde entramos nosotros, con una herramienta práctica, que ya, profundizaremos, más adelante, conocida como, experiencias guiadas, porque, estas experiencias guiadas, están, muy vinculadas, al sufrimiento, en el caso del recuerdo, y la memoria, se trata, de reconciliar, esos contenidos, ver eso, bajo otro punto de vista, porque, eso que uno, considera que, fue tan grave, que me pasó, a la larga, no es tan grave, es cuestión, de mirar, esa situación, bajo otro punto de vista, analizarla, observarla, y trabajar, con experiencia guiada, que tenga que ver, con esa reconciliación, del pasado, entonces, cuando nosotros, hablamos de reconciliar, el pasado, por supuesto, que estamos hablando, de la paz, cuando nosotros, hablamos de, ubicarnos bien, en el momento actual, eso tiene que ver, mucho con la fuerza, y cuando hablamos, de la imaginación, del futuro, hacemos mucha ilusión, a la alegría, o sea, irnos hacia el futuro, con alegría, con optimismo, con convicción, de que las cosas, van a salir, como nosotros, queremos que salgan, entonces, en base, a esa paz, de la memoria, necesitamos reconciliar, la fuerza, en el momento actual, para emprender, acciones a futuro, y para lograr, esa acción, a futuro, que nos dé alegría, nosotros, los humanistas, diseñamos, un saludo, un saludo, que tiene que ver, con el, desearle, buenas cosas a la gente, buenas cosas de la gente, para la gente, que es el saludo, humanista, de paz, fuerza, y alegría, que una vez, terminemos, del tema, del sufrimiento, por la memoria, ahorita, trataremos, el de la sensación, y el de la imaginación, pasaremos, inmediatamente, a hablar, un poco más, sobre este, salud humanista, y hacerlo, entonces, la memoria, el recuerdo, de eso, que nos ha pasado, atrás, en nuestras vidas, definitivamente, ya pasó, eso no se puede, volver atrás, pero si se puede, cambiar, el punto de vista, con relación, a eso, que sucedió, la sensación, claro, la sensación, produce sufrimiento, porque, cuando, tú percibes, algo, inmediatamente, esos mecanismos, que tenemos, de la memoria, de la imaginación, ahí mismo, saltan, por ejemplo, tuve un gran amor, y voy, caminando, por la calle, y de pronto, escucho, por medio, de los sentidos, del oído, de una canción, y esa canción, ahí mismo, me recuerda, ese gran amor, con el que, estuve compartiendo, esa canción, pasa eso, los sentidos, te hacen, traer, el pasado, al presente, y a producir, sufrimiento, entonces, cuando yo me acuerdo, de eso que ya pasó, sufro, nos pasa eso, yo creo que todos, hemos tenido, esa experiencia, de que algún, alguna visión, que tengamos, sobre el paisaje, externo, nos trae, recuerdos, también, cuando escuchamos, algo, inclusive, hasta cuando, tocamos cosas, pero bueno, de todas maneras, sabemos, de que, ese sufrimiento, por el, por el recuerdo, puede ser, modificado, entonces, también, el problema, que estamos tratando, de la sensación, que hace, que vengan, los recuerdos, también, lo vamos a tratar, más adelante, específicamente, técnicamente, con experiencias, guiadas, que nos ayuden, a tener, una mejor ubicación, en el presente, una comprensión, del pasado, y podamos avanzar, hacia un futuro, con alegría, entonces, este tema, de la sensación, también, lo, lo trabajaremos, es un tema, un poquito complejo, pero es necesario, que tengamos, un mínimo de conocimiento, sobre este tema, de la sensación, que opera, por medio, de los sentidos, el otro mecanismo, que tiene la conciencia, que tiene este ser humano, que vive con nosotros, día a día, es la imaginación, entonces, nosotros, vivimos imaginando cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas no tan buenas, cosas muy buenas, pero generalmente, parece, que esa visión, que se tiene el futuro, tal vez, por esta situación, actual, tan complicada, es, muy pesimista, entonces, se comienza, a experimentar, mucho sufrimiento, y mucho temor, por no poder, lograr, lo que, se quiera alcanzar, entonces, es esto, de la imaginación, hay que poner, esta función, que tenemos, como seres humanos, a trabajar bien, porque tiene mucha potencia, la imaginación, es de una potencia enorme, pero si nosotros, trabajamos mal, la imaginación, problema, pues, si comenzamos a trabajar, la imaginación, positivamente, con mucha convicción, es una gran fuerza, que, nos va a llevar, hacia el futuro, negro, dime, una pregunta, ¿cómo es esto, de que, en la medida, en que, yo, voy, uno aspira, a ciertas cosas, ¿no? uno quiere salir, del sufrimiento, del dolor, uno quiere, aprender, a ser coherente, uno quiere aprender, a tratar a los demás, como quiere que lo traten, ¿cómo es eso, de, en algún lugar, lo escuché, que, en la medida, en que yo coloco, imágenes queridas, de lo mejor de mí, a futuro, ¿cómo es que funcionan, esas imágenes, cómo es que, cómo es que el futuro, puede modificar mi presente? Es difícil, es eso, es difícil, es difícil, pero fíjate, es el futuro, en que, en realidad, mueve nuestra vida, si tú dices, dentro de una hora, voy a ir a comer, tú ya de algún modo, te estás imaginando, por la puerta que sales, el camino que tomas, cómo vas a llegar al lugar, o vas a agarrar esa pata, y tú la vas a comer, eso que va a pasar al futuro, eso te está guiando, eso te está moviendo, en cualquier cosa que hagas, observa siempre, la dimensión del futuro, porque uno dice, las cosas que uno hace, por la vida que ha tenido, siempre se refiere, a las cosas de atrás, es por lo que a uno, le han enseñado, es por lo que a uno, le ha tocado vivir, como si, la vida, se hubiera lanzada, en una dirección, por las cosas, que le han pasado, así nos vienen enseñando, desde la escuela, desde chiquito, no te juntes, con la mala compañía, no te juntes, siempre para atrás, pero, si te fijas bien, esa dimensión del futuro, en la vida, es la que en realidad, hace, que te muevas, en una dirección, o en otra, es por el futuro, es por la imagen, que tienes del futuro, es el futuro, el que mueve tu presente, es el futuro, el que reacomoda, tu pasado, y dices, y a mí me pasaron, muchas cosas, pero en realidad, no eran tan malos, como yo creía, está reacomodando, tu pasado, y yo discutía, con mis padres, y que se yo, por lo que pasa, es que me han tratado, muy mal, y empiezas a dar, revuelta, y reacomodas, tu pasado, eso es fantástico, que puedas reacomodar, tu pasado, pero es, por la dirección, que vas teniendo, en tu vida, es la dirección, que vas teniendo, en tu vida, hacia el futuro, hacia un proyecto, hacia donde quieres llegar, que acomoda, tu presente, y acomoda, tu pasado, tu pregunta, muy difícil, es por los tiempos, y esas cosas, raras, pero, estamos acostumbrados, a ver las cosas, que uno hace, y empujadas, desde atrás, por el pasado, y parece, que fuera más bien, no alguien, que empuja, desde atrás, un pasado, sino más bien, un caballo, que lleva un carro, y ese es el futuro, y va llevando ese carro, el tema, es que a veces, lo hacemos muy pesado, a ese carro, pero si sacamos, unas cuantas cosas, vamos a ver el futuro, empujándonos, en realidad, adelante, en el hecho, es un tema, de reflexión, no una explicación, lo que estoy dando, es un tema, de reflexión, el futuro de las personas, más que lo que le pasó, a las personas, toda tu vida, puedes estar, preocupado, por lo que te ha pasado, no vas a salir, de esa situación, vas a salir, de esa situación, cuando, cambies tu imagen, del futuro, cuando digas, bueno, qué tanto, volver a los problemas, pasados, si ahora tenemos, que construir, una cosa nueva, uy, pero me cuesta mucho, si bueno, pero no es, hurgando en el pasado, nada, un motivo de reflexión, no se si sirve o no sirve, pero ese es un motivo de reflexión, negro, gracias, negro parece que también, tiene que ver, con el entusiasmo, no, porque si, lo busca en el pasado, puede ser desde una postura entusiasta, exacto, sí, también, ¿por qué lo digo tan bien, y no me pasa? lo tengo intelectualizado, pero no a mí, bueno, algo te va a pasar, porque ya estás trabajando en eso, pero parece que el entusiasmo, es la clave, sí, como el humor, yo creo, que no son impulsos, que no son intelectuales, que no son de la cabeza, ese es el problema, de los intelectuales, con las cabezas en todo, pero esa fuerza no viene de la cabeza, viene de la ley, esa es la fuerza que no viene, esa es la fuerza que no viene, incluso el impulso, el impulso y el impulso, el impulso y el impulso y el impulso, los grandes intelectuales, esos que han hecho teorías y cosas, en realidad, estaban movidos por fuego sagrado, estaban movidos por impulso, que no venía de la cabeza, ese impulso hacía mover su cabeza, pero ellos querían otro mundo, otra situación, eso es lo que va a hacer, ese impulso, ¿cómo vamos a matar el impulso, si eso es lo que mueve todo? El que se haya enamorado alguna vez, yo creo que de todos los que hay acá, se habrá enamorado, alguien se habrá enamorado de toda la vez, aunque sea, ¿qué tal ese impulso? No importa cómo resultó después, si bien, no es que no está ahí el tema, sino en el impulso. Este es un impulso. ¿Qué es el impulso? Eso es el impulso. ¿Qué es el impulso? Ese es el valiente del impulso. Así que por ahí andamos, ahí estamos dando vueltas en ese tema. ¿Qué es el impulso? la fuerza interna lo que lleva hacia el futuro alguien que se enamora está considerando su pasado o está considerando lo que va a pasar con la otra parte de la que se enamora está diciendo no, yo primero tengo que arreglar mi forma ¿por qué vamos a ver si me enamoro? ¿cómo que forma es esa? así no se hace no se hace eso no se hace eso no se hace eso no se hace, lo bloquea el entusiasmo bloquea el humor bloquea el subir como decían los sujetos hace ocho años ochocientos de años decía sub, sub, corda mira que difícil eleva tu corazón eleva tu corazón eleva tu corazón la fuerza interna eleva tu corazón si uno racionaliza dice ¿cómo va a elevar el corazón si el corazón es una víscera? no se puede elevar el corazón eleva tu corazón mira que más interesante el corazón el corazón el corazón la fuerza su corazón su corazón desde luego que esto de la ausencia de la paz, la fuerza y la alegría juega un papel fundamental en la situación interna En esto que venimos hablando del sufrimiento Este sufrimiento se produce en el ser humano Merced a su acción social O sea, uno como ser humano tiene un paisaje interno Cuando tú cierras los ojos, ves cosas, te imaginas cosas, piensas cosas Ese es tu paisaje interno Eso que sientes, la tristeza, la alegría, la frustración, el resentimiento Son sensaciones internas, de tu mundo interno, de tu paisaje interno Paisaje porque es el aglomeramiento de muchas, muchas cosas Pero hay un paisaje externo que está más allá Que es de tu cuerpo, de tu visión, hacia afuera Entonces, paisaje externo es todo lo que percibes de las cosas Y el paisaje interno es lo que vas tamizando y haciendo tuyo en tu paisaje interno Estos dos paisajes son uno Y constituyen tu indisoluble visión de la realidad Para llevar a cabo la práctica y la comprensión de este tema Del sufrimiento, que es lo más importante para nosotros Silo, que fue el iniciador de este humanismo Hizo muchas producciones escritas, literarias Para que la gente tuviera información Y al absorber bien esa información Pudiera tener una práctica consecuente Hoy tengo por acá en mis manos un librito Está un poco viejo, lo tengo desde hace mucho tiempo Se llama el paisaje interno, es decirlo Entonces voy a leerles El capítulo uno Cómo comienza este librito Que este librito comienza con una pregunta Que es una pregunta Que es muy interesante Porque es una pregunta para que cada uno Cada uno de ustedes la haga y se respondan a sí mismos A medida que la vida pasa A medida que la vida pasa Que uno es un niño, un chico, uno es adolescente, un joven Un hombre, más o menos lo que se yo De acuerdo a la situación de proceso Que se encuentra en cada ser humano ¿Crees en ti la felicidad o el sufrimiento? Una día que pasa tu vida Si te pones a pensar ¿Crees en ti la felicidad o el sufrimiento? No pidas que define estas palabras Responde solamente de acuerdo a lo que sientes No te pongas a pensar Qué significan estas palabras Sino responde de acuerdo a lo que sientes Esa preguntica En el caso mío personal Como el contenido de todo este libro Ha sido extraordinario Y me ha servido muchísimo Para tener una comprensión más amplia de mi vida Para poder sortear tantas situaciones Que se nos vienen presentando en nuestra vida Con nuestros seres queridos Los afectos, nuestras ilusiones, nuestros proyectos Y sirven como una herramienta Para poner en práctica Para poder salir avanti Ante las situaciones complicadas Este es otro capítulo que se llama El paisaje humano Porque tú solamente no captas un paisaje externo objetal Hay cosas, árboles, carros, motos, edificios, discotecas, hoteles, etcétera Lagos, muchas cosas Pero ahorita se encuentran con seres humanos Que es cuando tú Curiosamente te reconoces Al sentir la presencia de otro ser humano Y en ese paisaje humano Es donde comienzas tú a experimentar Muchas complicaciones Muchos problemas Muchos líos Y también muchas cosas lindas Muchos amores Muchos afectos Esta es una parte poética Un poco acompañada de algo de fábula Porque habla de unos animales Dice así Si una estrella lejana está ligada a ti ¿Qué debo pensar de un paisaje viviente En el que los venados se eluden los árboles añosos Y los animales más salvajes Lamen a sus crías suavemente? ¿Qué debo pensar del paisaje humano En el que conviviendo la opulencia y la miseria Unos niños ríen Y otros no encuentran fuerzas Para expresar su llanto? Es un paisaje humano contrastante Donde hay mucha injusticia Donde muchos niños Muchos seres humanos Carecen De tantas cosas necesarias Para el desarrollo de la vida humana Que eso tiene que ver con Con esa situación actual De tanta miseria Contrastando con tanta opulencia Tanta gente que tiene todo Y Tanta gente Que no tiene nada Y aquí me voy a saltar un poco Y vamos a terminar Con la última parte De la lectura De este capítulo El paisaje humano Con esto Todo mundo el que aspiras Toda justicia que reclamas Todo amor que buscas Todo ser humano que quisieras Seguir o destruir También está en ti Todo lo que cambie en ti Cambiará tu orientación En el paisaje en que vives De modo que si necesitas algo nuevo Debes superar lo viejo Que domina en tu interior ¿Y cómo harás esto? Comenzarás por advertir Que aunque cambies de lugar Llevas contigo tu paisaje interno Qué lástima no estar presencial Con ustedes conocerlos Poder hablar directamente Pero bueno Ya esto pasará Y a futuro Seguramente Tendré el gusto De conocer a La mayoría O algunos de ustedes Bueno queridas Chicas Queridos chicos Señores Señoras Un abrazo Muy cálido Que la pasen muy bien Que esto De alguna manera Sirva para algo Y nos vemos En la próxima clase Entonces un abrazo enorme Cuídense mucho Y los mejores deseos Con permiso Gracias por ver el video ¡Gracias!